Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tendremos un partidazo ya que el equipo del Toluca se enfrenta al América Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que las águilas del América vencerán al Toluca Amigos, que en si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diremos como ver este partido gratis y además totalmente en vivo Y bueno cracks, el duelo más llamativo de la jornada 9 y posiblemente de lo que va del torneo de apertura 2021 Se llevará a cabo el día de hoy sábado 18 de septiembre Cuando el equipo de Toluca busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio Nemesio 10 a las águilas del América Amigos, este partido dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México Para que ustedes lo anoten, se programen y no se lo pierdan Y bueno cracks, por un lado tenemos al conjunto local, los Diablos Rojos Llevan una sola derrota en la apertura 2021 Como sabemos, el equipo de Toluca actualmente se encuentra en la segunda posición de la tabla general con 17 puntos Ahora buscarán aprovechar su localidad para sacar los 3 puntos y quitarle el liderato a las águilas del América Amigos, la jornada pasada el Toluca viene de vencer 2 a 1 al Pachuca Y bueno, ahora ya veremos que tal le va contra el América Por otra parte, tenemos al equipo del América, las águilas se encuentran como líderes en la primera posición de la tabla general con 20 puntos Como recordaremos, las águilas vienen de vencer 2 a 0 al equipo de Mazatlán Ahora amigos, se enfrenta al primer lugar de la tabla general contra el segundo Y bueno amigos, vaya que nos espera un partidazo Y bueno cracks, el partido entre América y Toluca lo podrá seguir por la señal en vivo de Canal 5 y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación amigos de tu DN Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo cracks Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video No olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video